Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de Lufthansa que ha presentado sus cuentas del cuarto trimestre de 2022 que han sido positivas. Se ve beneficiado de una mayor actividad y de la recuperación de la demanda embalsada y además hace referencia directa a que el volumen de reserva se mantiene muy fuerte. Además de ello, Lufthansa se ve beneficiada por una posible compra de ITA, lo que le permitiría potenciar su presencia en Italia que es su tercer mayor mercado y además anuncia la salida de su accionariado del gobierno alemán y esto le permitirá volver a pagar dividendo y también realizar operaciones de e-money. En un contexto en el que pensamos que las perspectivas del sector son positivas, reiteramos nuestra recomendación de comprar y situamos nuestro precio objetivo en 11,7 euros por acción. Si quieren leer la nota completa pueden hacerlo en el broker de Bank Inter. Muchas gracias.